Para plegar una mujer Pilgrim se necesitan dos cuadrados de color negro, uno naranja y dos blancos del mismo tamaño. Vamos a hacerlo. Con el cuadrado negro haremos el cuerpo. Doblamos una cometa y luego la esquina gruesa la doblamos y la escondemos en el interior. Este será el cuerpo. Para hacer la cabeza doblamos otra cometa, la punta gruesa la llevamos donde están las otras dos puntas y la punta fina la dejamos caer hasta el final. Esta será la cabeza. La cofia es el elemento más característico. Tenemos que doblar por la mitad. Volver a doblar. Haciendo un armario. Y abrimos una de las puertas que redoblamos sobre sí misma. Uno. Y dos. Esta será la parte superior de la cofia. Y esta, este cuarto de tira, pues lo vamos a cortar, porque con él vamos a hacer el cuello blanco. Vamos a unir ahora la cofia, que estaría aquí. Y doblamos hacia atrás. Uno por acá. Y otro por acá. Dejando un poquito de margen, pues tendríamos... Esto tan curioso. Vale. Tendríamos que dar pegamento, por supuesto. Pegar esto. Esto lo pondríamos aquí también. Pero antes, pues vamos a ver cómo quedaría. Si doblamos así. Y doblamos así. Lo tendríamos de esta manera. Perfecto. Lo podemos abrir un poco. Entonces, vamos a dar pegamento para ver cómo va quedando la figura. Primero. Damos un poco por acá. La pegamos atrás. Y ahora... Uno. Y dos. Bien. Este sería el cuello. Ahora vamos a unir la cabeza. La cabeza quedaría por aquí. Así. Y con un poco de pegamento... La cofia. La cofia. Podemos modificarla. Podemos hacer que esté más inclinada. Y luego haremos que estos laterales caigan aquí. Queda bastante curioso. Bueno. Vamos a hacer ahora la falda. Para la falda debemos superponer este cuadrado al cuerpo. Vamos a hacerlo por atrás. Entonces, al superponer, doblamos con la forma de la cometa. Desdoblamos. Y vamos a hacer que la parte que hemos doblado por fuera, pues, entre dentro. Así quedaría la falda. Y ya solamente nos quedan los brazos y los pies. Para ello, pues, cogemos el otro cuadrado negro y lo partimos en cuatro. Dos cuadrados van a ser los brazos. Y los otros dos, pues, van a ser los pies, los zapatos. Vamos primero con los pies. Dos diagonales. Una y dos. Después de dar pegamento, quedaría así. Y ahora los brazos. ¿Qué los brazos? Pues, son dos cometas. Las podemos hacer a la vez. Sacamos y las cerramos. Con un poco de pegamento. Quedan cerradas. Y unidas. Aquí la tenemos. Este sería uno. Y aquí la número dos. Cerrar. Y unir. ¿Qué nos queda? Pues, pegar la falda. Un poco y para dentro. Es un proceso rápido. Y ahora, pues, los zapatos. Vamos. Uno. Dos. Y a pegar. Uno por acá. Y otro por acá. Proceso realizado. Como último paso. Pues, simplemente. La cara. Ahí está la pareja. Los peregrinos del My Flower. Vamos a ver. Vamos a ver. San Sebastian. Buenos días. Vamos a ver. 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 Chao.